Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic Algo que la verdad es que me ha sorprendido y mucho es justamente esta nueva opción que han puesto Vale, que son los desafíos para principiantes Aunque este desafío para principiantes no está solo hecho para ellos A ver, sí, pero no Os lo resumo rápido, vale Actualmente vamos a tener unos nuevos desafíos Que obviamente van a ser para todo el mundo Pero están hechos principalmente para que los nuevos jugadores aprendan a jugar rápidamente Vale, o tengan pequeños consejos mientras van haciendo desafíos Además van obteniendo, según los desafíos que sean Tanto paquetes alfa, bueno, hayan dicho paquetes, no sé si serán alfa Pero bueno, irán obteniendo paquetes, irán obteniendo fama e incluso operadores Vale, por eso digo, ¿esto es solo para principiantes? No, porque si tú por ejemplo ya tenías al operador de ELA Vale, y en este caso como pone por aquí un log ELA Desbloqueas a ELA, lo que va a pasar es que a ti te van a dar los puntos que te costó O que cuesta actualmente ELA, vale, por lo que va a estar bastante bien amigos Vamos a ponerlo desde el principio, vamos a verlo un poco todo en general Y vamos explicando, lo he dicho, está bastante bien Una nueva opción para, bueno, para, como en este caso se dice, onboarding Para abordar justamente todo el sistema de nuevos jugadores que vengan al juego Vale, como veis justamente va a ser así Vamos a tenerlo en el menú, quito un momentito mi cámara Como veis se llamaría Desafío para principiantes Especialidades de operador Desbloquea operadores y otras recompensas Vamos a verlo justamente por aquí Está muy bien, esto se supone que va a venir de nada más empezar la temporada O eso espero, la verdad En el momento que le demos, dice desbloquea operadores Dice 6 de 12, vamos a verlo por aquí Dice, bueno perdón, vamos a pararlo Dice desafío, dice rompe 20 barricadas Dice recompensa, en este caso te da 250 de fama En este caso al nivel 1 Si pasamos al nivel 2, igual son más cositas Y ya por completar todos los desafíos de esta especialidad Que como veis se llama bridge o brecha Vale, en este caso iba a decir romper Pero sin brecha Vamos a desbloquear a Ivana Y lo bueno es que es eso gente O sea, si ya tenemos nosotras a Ivana Como obviamente va a pasar si tenemos mucho tiempo ya en el juego Nos van a dar los puntos que costaba Ivana Bueno, no sé si los puntos que costaba Ivana o los que cuesta Vale, porque si son los puntos que costaba Ivana Costaba 25.000 cuando salió Vale, igual que todos los operadores digamos de DLC Pero bueno, en este caso no sé cuántos puntos nos darán Igualmente lo he dicho, me parece una idea bastante, bastante buena Encima eso, oye No sé si irán poniendo desafíos semanales O si estos van a ser simplemente por temporada Pero la verdad es que es muy bien Dice, aprende las especialidades Todos los operadores tienen una o dos especialidades asignadas Descubre las diferentes listas de juego Compete desafíos Disculpadme, una llamadita Ponía por aquí desbloqueado Bueno, consigue o alcanza 16 Perdón, 36 desafíos Y alcanza la recompensa Dice desbloqueado operadores Está muy bien, está muy muy bien la verdad Está muy guay, mira todos los que hay Tenemos de... Es que mira, está encima del vídeo por secciones ¿Vale? Dice, hay 12 especialistas Y cada operador tiene dos... Bueno, dos de ellas como tal Como veis tenemos tanto el lado atacante Como el lado defensor El lado atacante tenemos desde bridge Digamos la... Está muy bien Porque es que encima si os da cuenta Enfocan como a los roles que hay ¿Vale? Aunque no es del todo cierto como tal Pero bueno, tenemos bridge Que es la persona como tal Que abre en el ataque Tenemos inter Que es inteligencia La caja de información Tenemos soporte Lo al que va ayudando Tenemos anti-gadget O anti-dispositivo La verdad Tenemos front line Digamos la primera línea de frente La primera línea o los centrifugues como tal Y map control Personajes que controlan como tal el mapa Personajes como Leon O como pueden ser Se lo toca a Abby por ejemplo ¿Vale? Aunque bueno, no es tanto Una ley bien defensa Y en defense Más del mismo Amigos Tenemos tramperos Inteligencia Y está muy bien Está muy muy bien la verdad Si estos van a ser los primeros operadores Wow, está muy bien tío Porque te van a dar a Ivana Te van a dar a Twitch Montaña Fuce Ash Leon En la Valkiria Joder, está muy bien La verdad Está muy bien O sea Ya era hora que pusieran estos desafíos La verdad Ya era hora Y además eso Que como son operadores de hace muchísimos años Oye pues Oye que pena Me las he comprado hace poco Da igual Te van a dar lo que cuesta como tal La verdad ¿Qué más pone aquí? Vale, sí, mira Este por ejemplo En el nivel 2 Creo que es Te van a dar un Un busteador Un multiplicador de un día Está bien tío O sea Simplemente por hacer Cosas bastante básicas Tío Me gusta gente Me gusta bastante esta nueva opción La verdad Mira aquí pone Dice Enhorabuena Tú has desbloqueado Ivana Reclamar recompensa Le das Y venga Ya la tendrías Qué guay tío Está muy guay Me gusta bastante Me gusta bastante La verdad Además que para un jugador nuevo Esto quiere decir que hace Unas cuantas semanas ¿Esto qué es? Ah, Newcomer Pack Qué chulo este Esto es un nuevo me parece Hace unas semanas como tal Tuvimos Perdón Hice la guía esta De cómo empezar en Remus y Siege Y me compré justamente Una cuenta desde cero Y joder Y no vea si cuesta Al principio Conseguir todos los operadores Conseguí igual Unos 7.000 8.000 puntos de fama En cosa de una hora O de algo Pero Claro Hay muchísimos de cada uno Que me costaban mil Igualmente con esto Me van a devolver Lo que ya compré como tal Y encima voy a tener nuevos operadores Está muy bien Está bastante guapo La verdad Mira Además te puedes ver Los desafíos que hay como tal O sea, todos No sé Está muy guay Gente No sé qué os parecerá O qué opinar De esta opción Sobre todo para justamente eso Para los Ah, mira Aquí lo pone Justamente Sí, sí Ah, solamente Ah, bueno Sí, claro Mil porque son básicos No sé qué opinaréis Todos aquellos que Tanto los que seáis nuevos Os va a encantar Como los que seáis ya Veteranos en el juego O sea, creo que es una opción Que debería haberla puesto Durante muchísimo tiempo O hace mucho, mucho tiempo Ya que, hostias Es algo muy positivo Para tanto nuevos Como para los demás Los demás Nos va a dar un poquito igual Porque, oye Total, que a nosotros Nos den mil de fama Psss Al menos A ver Al menos aquellos que Que sepan gestionarse un poquito Yo tengo Mucho cuanto tengo, la verdad Pero tengo bastante Y la fama como que Ya no la utilizo prácticamente Para nada Estuando para alguna Que otra skin y tal Pero bueno Mil tampoco te va a suponer Un gran cambio La verdad Igual Me te digo una cosa Si son Mil, dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Siete mil Ocho mil Bueno, te van a dar Ocho mil En estos desafíos Al menos eso creo Por tenerlo Está muy bien La verdad Está muy bien No sé Me parece una muy buena opción De hecho Cuando me la presentaron Hace unos días La gente de Ubisoft De España Dije Hostias Que guay Y encima Cuando me comentaron Eso de No, además No solo va a servir Para la gente que va a empezar Sino además Si ya tienes esos operadores Te darán lo que Lo que cuesta Lo que costaba La verdad Está bastante bien Amigos Sin más Déjamelo obviamente En los comentarios Que han parecido Esta nueva Bueno Esta nueva opción Dentro del juego Me parece Me parece guapísima Tío Ya era hora La verdad Que además Ya lo comenté En su momento Que ojalá hubiese Nuevas opciones Para tú tener que jugar Para tener un motivo Para jugar ¿Sabes? Y con este tipo de cosas Además de enseñar A los jugadores Más nuevos como tal Oye Los demás también Consiguimos cositas Tenemos más desafíos Además de los desafíos Semanales como ya tenemos Tenemos estos desafíos Que entiendo que serán Por temporadas Y que entiendo que Por temporadas Es decir Cada tres meses Estos 12 desafíos Como tal Pues oye Se actualizarán O pondrán otros Y así ¿Vale? No sé Creo que está bastante bien La verdad Creo que está bastante bien Así nada Mi gente Sin más Por cierto Aquí han puesto una cosita Que como tal No sabemos Al menos a mí No me lo han presentado A día de hoy Bueno Cuando estoy grabando esto No me lo han presentado todavía Ni me lo voy a presentar También lo digo Tenemos Newcomer Packs Que van a ser packs Para principiantes Que van a ser Las típicas esquinas Así Eso Típicas esquinas Así Pochas Que hay en el juego Pero bueno Que lo van a dar gratis Oye Pues ni tan mal ¿Las podremos conseguir los demás? Pues entiendo que también Aunque esas esquinas La gran mayoría de nosotros Lo que seamos ya veteranos Ya las tendremos Pero bueno No pasa nada Amigos Sin más Lo he dicho Un placer Un belsede En el siguiente vídeo Que más y mejor Y por supuesto Apoyen todos los vídeos Del día Que son bastantes Ya que hay bastantes cositas Que comentar Un placer Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo